Hola, hola, ¿cómo están? María Ávila, presente. Hoy voy a adelantar haciendo la chicha de jora y van a ver cómo se hace la chicha de jora porque María Ávila sí cocina. Vamos a ver cómo se vamos haciendo la chicha. Bueno, vamos a aprender la cocina. Aquí en Nueva York se cocina aquí, así, en la cocina industrial. Porque en Ecuador era en leña. Aquí vamos a hacer en la cocina industrial. Vamos a aprender. Vamos a aprender. Prendí la cocina. Voy a poner la olla. La olla grande, para la chicha. Primera parte, se pone el agua. Ya. Se pone el agua. Ahí se pone la jora. Se llama, esta es la jora. Ya se mueve de país. Es mandado. Mandé traer allá del Ecuador porque aquí no hay así. Ahí se mueve esto hasta que hierva. Porque si no, hay que batir bien. Y cuando bate bien, cuando hierve, sabe regar como la leche. El zambito con la leche, cuando hierva se riega. Y eso es. Así es esto. Hay que estar solo moviendo para que no se queme. Y si en caso se quema, se hace mala la chicha. Hay que estar solo moviendo hasta cuando hierva la olla. Aquí estoy haciendo yo la chicha en Nueva York, en Estados Unidos. Y yo estoy puesto ahora la, el traje, la collera, la blusa. Y yo estoy puesto, porque tengo, para que vean. Aquí también se supone si se hace así mismo. Pero aquí siempre ya se pone otra roca en América, en Estados Unidos. Aquí siempre estamos en América. Luego cuando esto hierve, la chicha cuando hirviendo se hace hervir como tres horas. Así como nosotros cocinamos el mote, tiene que cocinar bien para comer. Lo mismo la chicha tiene que cocinar bien para tomar, porque ya no hace daño. Y luego cuando está bien hervido y ahí hirviendo se bota la panela. Aquí está la panela. Aquí hay así la panela. En Ecuador hay más grandes como hojas hechas como... Paquetitos como ladrillos. Aquí son así, bueno, que hay aquí las panelas. Y así nosotros nos botamos, es cuando hirviendo. Bueno, vamos a ver, cuando ya está hirviendo bien, como tres horas hay que dejar que hierva. De ahí se cierne, se bota en otra olla. Cuando esté frío, de ahí se tapa bien. Y así viene a hacer, que dicen nosotros, como dice, viene a hacer bravo, dice la chicha. Permanentar, permanentar, sabe decir, mayores, a mí también. Enseñado. Viene haciendo como... Viene hirviendo la chicha y ese ha sabido ser como nosotros, ha sabido hacer el ricor. Bien, y tomando así bien maduro la chicha, aschumar. Eso estamos haciendo, después vamos a ver más. Bueno, yo ya va a regar. Va a regarse. Va a regarse. Va a regarse. Bien pegando, como bien, vamos a regar. Hay que asiéndonos. Vamos a como bien regar. Igualito que la leche, si se ríe. Es el... Ya se asienta, ahí sí ya deja que esté hirviendo ya. A su gusto ya no se quema nada ya. Este que estoy moviendo se llama paleta. Así, en el Ecuador sabemos ser una cuchara grande. Mamá saben decir, con ese movía. Aquí como no hay, hago una paletita. Una tirita. Se llama paleta, decían. Para mover la chicha con un huevo, que no se queme. Es así, es así como trago, sí. Es así, es original la chicha, original de maíz, de maíz, no es de avena. Ya se está, ya se está. Aquí viene con... Esto, con papel de plástico. Allí en Ecuador las hacer con hojas de pijao que llegan. Pero las... Hace la chicha. Enseñó mi mamá. Rescatando nuestras tradiciones. Lo mismo la ropa pongo para... Para que vean la... Cómo éramos. Para que aprendan. Que no olviden la tradición de nosotros. La vestimenta, la ropa, como que puesta. Ya que ya no se viste así. Ya va a ser la chicha amarillito ya. Ya. Ya no se quema ahí ya. Cuando hago la fiesta yo de la Virgen del Cisne, hago en agosto. Ahí sí hago una grande, ahí está la olla grandota. Hago bastante, para los 150 personas. Ya se trajeron de allá, se manda a extraer la jora de maíz que hacen allá propiamente. Hacen de echar en hojas de hacheras. Hacen de echar allá, ponen tres días en remojos. Allá se cierren, allá se echar en hojas de hacheras. Por encima, mi mamá se va a botar así, hojas de hacheras, botas tendiendo ahí. En tres semanas ya sale la jora allá. Allá se secan y molen. Así hacíamos allá. Así me enseñó mi mamá también. Ella sabía hacer todo eso, por eso me quedaba poniendo a nosotros. Ahí voy a dejar, ya está sirviendo, ya no se riega nada ya. Ya, hay que, ahí estoy tranquilo, me voy a hacer el almuerzo, voy a comer, ya, hay que. Así hervido es buenísimo, porque dicen que la chicha de jora hace mal, botan dolor de la barriga, del estómago, botan diarrea, dice, porque no hirve bien. Este es hervido como tres horas y ese nunca hace mal. Y este es un gran alimento, cuando es maduro, botan con huevos de gansos, de gallina y tomen, verán como es un gran alimento, para pasar de frío es buenísimo. Es alimento bien bueno, chicha de jora, es purito. Yo hago purito, yo no pongo canela, no pongo nada, porque si pongo canela es muy cálido. Vamos a hacer, mira. Vamos a hacer esta olla grande, para que venga enfriando pronto, para botar en otro tachito. Esto es bien amarillito, y purita, te apercibienes. Esta es la chicha de jora que nosotros hacemos, que nosotros padres nos ha enseñado, porque ahora ya no hacen, ni les gustan, de aquí a los renacientes, que están los chichos de nuestros nietos, ya no, ya no les gusta, ya no toman algunos, ya que nosotros somos de nuestra edad, ahí sí les gusta a nosotros. Nos encanta la chicha, ya no, no les gusta a ellos. Pero la costumbre de nosotros, seguimos siendo igual, la chicha la más preferida para los carnavales. Como ya está servida la chicha, ahora se tapa con esta telita, que sea bien delgadita, para que no dense ningún mosco. Ahí, ahí se tapa, y se deja ahí, que enfría a su gusto. Cuando está frío, se pone en este tacho, en este tacho pongo aquí, en Nueva York, porque en mi país, mi mamá, mi mamacita ponía en las ollas de, de, que había unos cántaros, los quinajas decían, de barro decían ellos, ahí ponían ellos las chichas, tenían mucho tiempo ellos, y me estaba olvidando, y me estaba olvidando, cierto, esta es la chicha que tenía hecho ya, está maduro, esa es la chicha madura, dice ya, y eso, esta es la chicha madura, aquí está la chicha madura, eso se pone aquí, cuando, cuando haya, se pone aquí, y ahí solito va, va ya, hirviendo solito, pero cuando no haya la chicha madura, ahí si dura tres días, para, para madurar, que va madurando, va hirviendo, pero cuando hay la chicha, eso más tarde, para mañana, ya está linda la chicha de Tomare. Voy a tapar. Bueno, vamos a hacer la chicha, que ya está fermentada, para el siguiente día, vamos a ver cómo está, cómo, voy a, voy a mover, para que salga todo igual, espesito, voy a probar, bueno, voy por aquí, está rico, ver, a ver, está rico, ya está, ahora sí madurito. Está riquísimo la chicha, aprenderán, y seguiremos haciendo, que sigan haciendo también, que no olviden nuestras costumbres, los antes pasados, nuestros mayores, con la chicha, y no faltaban los carnavales, esa era la tradición siempre de nosotros, voy a probar. Está riquísimo, ya, está madurito, ya, de eso hace más maduro, cuando hace bien maduro, se bate con huevos, es el más alimento para, para la persona, es la chicha de Jora purito. Eso es todo, para todos mis seguidores, y muchas gracias, un caluroso abrazo para todos ustedes, que me siguen en estas redes sociales. Bye. Y que no olviden las costumbres, hay que seguir haciendo la chicha de Jora, para seguir tomando. Bye. 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 Bye.